A ver si hay uno de los volados que venía a buscar alcohol Ay, Dios, yo lo voy a aprovechar y a buscar peteto Ay, qué persona de su sentido me trae a una cosa, ¿por qué? ¿Qué? 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 No sé si irme por allá ¿Qué más? Ay, no me puedo acordar Pero, a ver, yo lo voy a llevar a todos Pero, a ver, yo lo voy a encontrar Yo lo voy a llevar a todos Ay, ahí está A vos que andaba buscando Hola, Marisa A vos que andaba buscando, Olga ¿Y eso por qué? Por lo que has hecho, son los de amiga, fíjate Perdón, ¿qué le hice, Marisa? Dice, pues no sabía nada ¿Por qué? ¿Qué pasa? Explíquelo No sabés, vas a decir Sí, hombre, después que andas contando las cosas, no te acordás No entiendo de lo que le contaste a la cara ¿De lo que le contaste a la cara? Sí No siento, pero ahí me ha dejado confundida Yo no entiendo de qué ¿Qué hemos hecho y qué andas contando yo? Yo pensé que eras mi amiga, vos también Pero, pues, lo viste tan poco Amano, pero yo no sé qué más has dicho vos Para que la cara ande inventando cosas Disculpame, pero fíjate que eso yo no sé nada Yo no he hablado nada ¿Te acordás que te invité? Te dije que íbamos a salir con unos amigos y nada más Sí, pero bien el problema que se me armó Porque la cara le dijo a René Y en la forma que se lo dijo también Como que nosotros andamos haciendo cosas allá con los bichos Que nos molesta Entonces ahí la chambrose la cara Fíjate, porque yo no le he dicho nada Ni a ella, ni a nadie Lo que hicimos Solo fue entre nosotras dos Y entre los dos con los pendubinos Y, bien sabes Que no hicimos nada mal Y que he inventado cosas porque es la chambrose Sí, porque la verdad Vieras qué problema Lo que me he acostumbrado con René Ahorita anda enojado conmigo Porque a ver qué anda pensando Porque ella sinceramente no lo dijo bien Sino que me dijo Ay, ¿por qué no se va a respetar? ¿Quién anda con eso? Sí, porque fíjate Bien, si vos has sido la que andas contando Porque cómo se va a dar cuenta ella también Bueno, entonces si pensabas que era una chambrosa Porque saliste por mí entonces Yo te dije Porque no pensé que eras así Pues fíjate que no soy así Yo la verdad no sé qué mentiras te han dado Ni nada, ni que hecho cuánto Ya de mi boca no ha salido nada Porque ya no hay ninguna chambrosa Pero yo no sé qué es lo que pasa Pero según yo sos vos la que andas contando esas cosas Pues fíjate que no Y aquí vamos a arreglar eso bien Porque yo la verdad Yo no he andado hablando de vos ni de nadie Y yo no tengo ni ¿Cómo te podría decir? Ni necesidad de andar hablando de nadie Pues eso es lo que yo quiero saber Y por eso vine a reclamarte aquí Porque tampoco quiero Solo andar hablando mal de vos por allá Por eso vine a darte la cara Y aquí a preguntarte a vos enfrente ¿Va a irnos aquí suelto? ¿Va a irse? ¿Ya me busco ella? ¿Quién me encontró? Yo ya le dije claramente que aquí de mi boca no ha salido nada Pero si querés pensar, pensar lo que querás ¿Qué está pasando aquí? No, no, no No, no, no me jodas Yo vine siguiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, es que le diga a la Mari ¿Qué está pasando, Mariela? Que la Volca anda diciendo Que anduvimos con la Volca en Carasuncia Pero nada más anduvimos paseando nada más Y la Volca, quizá le ha contado a la Caro Que yo andaba con ojos bichos Y me llamó un gran pecho Por culpa de la Caro Porque le dijo a Rene Ay, Dios Pues estas feas cosas así ¿Va por qué? Pero ¿Estás segura que la Volca le ha dicho a Caro? Yo no sé cómo Pues yo es lo que pienso Porque solo con ella andaba Y los dos muchachos Y la Caro, ¿cómo lo vas a ver? Y le voy a decir algo Yo he salido con muchísimas amigas Y hasta la vez nadie me ha venido a reclamar Porque nunca ¿Qué pasa que no le habías contado A la persona que yo le contaste? Pues sí, la verdad es que yo sé ¿Y quién es aquí el mentiroso, pues? ¿La Mariela? O sea, insistido, mentiroso ¿Quién es la mentirosa, el chambroso? ¿La Mariela o...? Pues ahí no sé quién ahora es miedo La Olga o la Caro O la Caro, está la Caro también involucrada, dicen Sí, está la Caro Yo cuando la... Pero todos estos a mí me vienen hecha la culpa Entonces, claro, yo que la Olga la convidó Es que yo, yo la invité a la Caro Entonces, quizás, Cara Entonces, Caro, tal vez se habrá inventado eso Porque se le quedan mal Yo invité a la Caro Y ella dijo que no Que no sé qué Que así no se arreglaban las cosas Entonces, viene y le dije Que la María la aceptó Y le dije Entonces, deje la Caro Que pues ella es una gran aburrida para eso Y mira, decime vos No, decime vos Que no soy amiga de la Caro Claro que lo soy Yo por eso le invité a él Pero si una traición así no se hace entre amigas Porque ella ya no queda en mala onda Eso no se vale Esto es lo que le estoy diciendo ¿Será que Caro lo hizo tal vez Porque no le invitaron a ella? Que sí la invité Pero no lo hizo ella Que ella dijo que no Entonces, ya ha salido eso Pero usted le dijo que con quiénes iban a ir No, yo solo le dije Con unos amigos Yo no he dicho Ni culana, ni citana, ni ninguna Ni nada Están esos inventos de Caro De ahí Sí, la verdad pues Ahorita Renan enojado conmigo Porque a ver qué Ando imaginando Qué pasó con los muchachos Y los otros con la Olga Pudimos simplemente A divertirlos Andar ahí en Caracin Que nada De el pueblo Sí Estamos allí Y a la que le agregaron Un poquito más a la chambre Entonces ellos no se hacen Entre amigas Porque hasta mi mami sabe Las cosas que traía Que traía ropa Tampato De Caracin Pues yo me dijeron a mamá Y yo me dijeron a comprar Me digo Y tal vez va caro Un tal vez Pero entonces no fue Y tal vez como no fue Entonces se ha inventado eso Y se le han dado Y lo más serio Es que es delante de Renan Me lo dijo No, yo no estaba feo Porque entre amigas No se hace eso La caro La caro Delante de Renan Me dijo las cosas Y el hombre Me reclamó Y eso O sea, me gritó las cosas Y eso fue lo que Está feo la verdad Porque yo siento Fue Y qué Yo aquí quiero saber Quién es la chambrosa La Olga o Caracin Claro Según claro La Olga o Caracin Y si no le dijo Ella se las ha inventado Además Noemí no son Los amigos De Eduardo Con Mabú Vaya No son de los amigos No son de los amigos ¿Qué es lo que está La casa de Renan Como le dije yo Que ella Entonces está feo Entonces confundir Esas cosas Así Bueno Mi consejo sería Digamos Que Que no ha tenido Inventando las cosas Pues Sí, la verdad Que allí Sí fracasó Sí, porque allí Se hizo quedar mal La hizo quedar mal La hija de quién es Y anda insinuando cosas Digamos que la hizo ver mal Enfrente de Renan Pues Y no son las cosas así A ver por un amigo Bueno, a lo menos Que no los ha desconocido A los muchachos Por lo menos Que no los ha desconocido Yo no le he hecho De ninguna manera Dije que salió Con unos bichos A los negros El domingo Yo no me doy Yo dijo Me doy a respetar No con usted Que anda saliendo con hombres Entonces es cierto Porque usted se puso A decir que yo Me lo insinuaba A Carmelo Que yo me lo insinuaba Que quizás Por eso se pasaba Respeto conmigo Y usted no sabía Y por eso le dije yo Que yo al menos Me salía con hombres Que no eran nada míos No, muchachas Agarra No se peleen Pero ¿A usted no le consta Que haya pasado algo? Yo en ningún momento Que haya pasado algo Que haya pasado algo De amigas De amigas De amigas De amigas A menos que nosotros No se ve muy feo Tan linda Tan joven No tan siquiera Uno puede tener amigos Sí Porque nosotros que sepamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y además yo no sé Y si las personas Se pasan de lanzas Es por otra Tranquilícese Muchachas Yo no iba a decirlo A René Pero ella empezó A tirarme indirectas a mí Y tampoco me voy a dejar Porque nos vamos a tener que defender Porque si Juan Anda queriendo tocar Y algo es porque usted Le da lo por su vida Si usted vio Tiene que hablar Pero no está mal Así las amigas Pero no lo yo Y cuando Olga Le invito a salir Con otros hombres Que no lo se ponen Bueno, yo no sé Pero hay tan Con problema Nosotros no vamos A regresar Porque después de eso Que hizo Pues creo que eso Sinceramente No es de amiga Si estoy su amiga Pero cuando ella La instituó Que fueran con otros hombres Que no eran nada suyos Porque usted no sabía Quiénes eran Yo le aconsejé Para que no fuera Para que no tenía más problemas Con René O no lo hice Si lo hizo Entonces estoy su amiga No, no Porque si hubiera sido Mi amiga Habiera buscado El lugar Donde decirme las cosas No, yo no le iba a decir nada A usted Ni a René Pero usted empezó Contra mí Entonces yo tampoco Me voy a acomodar los pies Si usted no se le ha metido Conmigo Yo no me hubiera metido Con usted Si usted fuera Y yo fuera Decirle los problemas En su cara Y delante De él ¿Por qué no hablarlo Frente a frente? Entonces Yo le aconsejé a usted Sola Cuando estaba con la Olga Y yo ahí no iba a decir nada Porque no pasó Que me instruyera Pero si usted empezó Contra mí De alguna forma Me iba a defender Y ahí usted Tuvo la culpa Porque empezó Contra mí ¿Y qué más Lo que le dijo La cara? Pues a René Es que lo que Sinceramente La forma que se lo dijo Dio a significar mucho Porque ella le hubiera dicho Y aquel día Usted salió con unos amigos Pero ella le dijo ¿Y usted que me va a hablar A mí de respeto Si aquel día Salió con unos amigos Con la Olga Vaya Pero ahí no le estaba Ni faltando el respeto Ni a René Ni a nadie Porque solo salimos A comer A comprar Y nada más Si usted no vio Lo que pasó Entonces Porque anda Insinuándole tantas cosas A la mano Yo no le dije Que fueran a hacer otras cosas Le dije que había salido Con otros hombres Que eran amigos suyos No de ella Eso fue lo que yo le dije Vaya Porque ella es amiga Que yo no me iba a respetar Porque supuestamente Yo me lo enseñaba Juan y a Carmelo Y ella no había visto nada Ella solo nada más Se puso a inventar las cosas Y si ella como mujer No la había inventado Si ella se pone Si ella se pone A criticar a mí como mujer Tampoco me voy a dejar Tampoco Y lo demás Y lo demás Y lo demás Y lo demás Yo Lo demás Y lo demás Es cierto Aquel día Lo vi en la pila Eso sí es cierto Pero una cosa Es que lo hay Es porque yo Le corresponde A lo que él hace Pero y por qué Además Mira Estaba aquel día Así casi topado Y obviamente Y no quiero estar A la parte de un hombre Pues le digo Mira Le tienes en la respeta Algún día Se van a dar cuenta Por qué Dice eso con Juan Y lo sigo haciendo Y se van a dar cuenta Por qué lo estoy haciendo Pero en ese momento De la publicación De nada de eso Ustedes Pues es cosa Que ninguno de los dos Lo va a entender Pues usted también Nosotros no entendemos Lo que vas a andar diciendo Sí, claro Ahí usted Sinceramente Me metía en un problema Dijo algo Sin saber Que nosotros Solo andábamos Yo no le escribo No, y yo no le escribo Porque es su vida Y uno me tiene que meter En la suya Así como Por favor Oye, entonces ¿Por qué se puso A tratar de dejarme de menos Cuando está hablando yo Con José Y con René A tratar de decir Que yo no le escribo A los hombres Sí, pues yo no le escribo Sí, pues yo le escribo O sea Mi mente Pensó que usted Tiene que meter en René Por eso lo hizo Porque espera ¿Quién se va a meter En problemas? ¿Qué pasó? Todavía ¿Qué cosa andaba en algo? Si lo he hecho Ya tú ya ¿Cuándo se ha metado A la cara? Sí, yo le dije Cuando unos hombres Andaba A ella Que yo le interese Que yo le interese Que no se andaba No se dice Lo que había pasado Y claro Y ella Al día que yo la puse Y ella Que no pueda Sí, pero Si usted le pregunta ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No se deja No se deja No se deja No se deja Para ver Que le íbamos a tomar Y además Mis amigos Como nos dicen ¿Con quién? No Vamos a ver Si le vamos Ahí lo vamos a llevar A la casa ¿Qué? No, no vaya, porque hay problema con el niño. No, no, no. No, 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 no. Sí, porque es la que está hablando. Desde hace tiempo, a mí, a mí, no, no, no. A menos de que los amigos no, pero a los primos sí, ¿verdad? Ay, ¿lo vuelve a qué? Bueno, si por celo lo dice esta vez. No, porque no es a mí. Sí, claro, no tiene nada que reclamar de la u otra, porque ella no está, no está tan cebola. No, 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 no. y yo no tengo familia mía porque si yo no soy Juan y si lo puedo no es la familia, no es familia. ¿Pero las personas que te gustan? No, no anda ahora con el mensaje de él, si ando con él, si ando con él, pero lo que Juan va a dejar de hacer es cosas que yo más adelante van a aclararse tras el punto y ustedes van a dejar con los puntos cerrados como se les cuenta porque eso se va a dejar de hacer de él y todo, porque el hijo es lo que es, el hijo es lo que estoy pensando que ustedes, que así estoy yo también. ¿No vas a dejar de hacer de hacer de que una cosa real sea la que ella? ¿Eso va a arrepentir de lo que me está haciendo? ¿Eso también va a arrepentir de haber salido? Porque no lo hacía de la persona y ella. ¿Vale que jamás pensó que una salidita así le iba a contar tanto? Yo me siento como le digo Lizzie, yo no he hecho nada. nunca pensó que una feliza así iba a perder tantos problemas no me queda de experiencia no me queda de experiencia por algo por algo la defiende no responde a mis favor no se despeda no me queda de experiencia porque yo que la puerta yo que la quiero